Adorar aquí enfrente puedes pasar, siéntete libre estás en la casa de Dios Siéntete libre de adorarle y danzar y que no te importe quien te vea o quien no te vea David danzaba, David danzaba delante de la presencia del Señor y dice la Biblia que su esposa se burlaba de él Pero a él no le importó porque él quería agradar a Dios Y tú sé como David hoy danza, habla o haz lo que quieras aquí Pero hazlo para el reino para que nadie más te vea Y vamos a adorar al Señor hoy porque él nos ha hecho libres, nos ha hecho libres, nos ha hecho libres, amén Libre Yo soy libre Libre Las cadenas del pecado han sido rotas Libre Yo soy libre Para cantar Para danzar Para danzar Para danzar Para gozar Libre Yo soy libre Libre Yo soy libre Las cadenas del pecado han sido rotas Libre Yo soy libre Para cantar, para danzar, para gozar Libre, yo soy libre Las cadenas del pecado han sido rotas Libre, yo soy libre Para cantar, para danzar, para gozar Yo he vencido al enemigo Por la sangre de Jesucristo yo soy libre Yo he vencido al enemigo Por la sangre de Jesucristo yo soy libre Libre, libre Yo soy libre Las cadenas del pecado han sido rotas Libre, yo soy libre Para cantar, para danzar, para gozar Yo he vencido al enemigo Por la sangre de Jesucristo yo soy libre Yo he vencido al enemigo Por la sangre de Jesucristo yo soy libre Yo he vencido al enemigo Por la sangre de Jesucristo yo soy libre Otra vez Yo he vencido al enemigo Por la sangre de Jesucristo yo soy libre Libre, libre Libre, yo soy libre Las cadenas del pecado han sido rotas Libre, yo soy libre Para cantar, para danzar, para gozar Para cantar, para danzar, para gozar Para cantar, para danzar, para gozar Y ya ha llegado el momento de Ya ha llegado el momento de Ya ha llegado el momento de Alabar su nombre Adorar su nombre Exaltar su nombre Jesús, él es el rey Otra vez Y ya ha llegado el momento de Ya ha llegado el momento de Ya ha llegado el momento de Alabar su nombre Adorar su nombre Exaltar su nombre Jesús, él es el rey Jesús, él es el rey 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 Sanidad Sanidad Vida Vida Gozo Gozo Alegría 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 Vino nuevo Fe Fe Va Va Gozo Gozo Libertad 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 Oh Aceite fresco está cayendo aquí 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 Mudendo yugos está cayendo yugos está cayendo libertad Oh 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 Cristo Salva Perdona La vida Restaura Restaura Llena Llega 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 Lo porvenir revelas hoy, tu luz está sobrepasando mi razón Mi fe viene de Dios la eternidad, lanzándome hacia lo sobrenatural Lo porvenir revelas hoy, tu luz está sobrepasando mi razón Mi fe viene de Dios la eternidad, lanzándome hacia lo sobrenatural Lo he esperado, lo he esperado, lo por encima más allá, tú harás Lo he esperado, lo he esperado, lo por encima más allá, tú harás Yo sé que viene, viene, rompimiento 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 Yo sé que viene, viene rompimiento, yo sé que viene mi rompimiento Yo le alabo por mi rompimiento, antes que venga mi bendición Y antes que lo vea, mi fe dice ahora, yo sé que hecho está Yo le alabo por mi rompimiento, antes que venga mi bendición Antes que lo vea, mi fe dice ahora, yo sé que hecho está Recibo mi milagro, recibo mi milagro, recibo mi milagro este día Recibo mi milagro, recibo mi milagro, recibo mi milagro este día Recibo mi milagro, recibo mi milagro, recibo mi milagro este día. Yo sé que viene, viene rompimiento, yo sé que viene, viene rompimiento. Yo sé que viene, viene rompimiento, yo sé que viene mi rompimiento. al lado tuyo Dios y contemplar tu grande amor, solo tú podías ser aquel gran rey con gran poder que dejó su deidad por darnos libertad y veo miles de naciones que alcanzan a su nombre y me uno a esa voz para darte gloria al rey y veo miles de naciones que alcanzan a su nombre y me uno a esa voz para darte gloria al rey y cantan santo, 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 santo y dicen santo, 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 santo y dicen santo, santo a gran rey o o o o o... o o o o o... o o o o o o... Y veo a miles de naciones que hoy cantan a su nombre Y me uno a estas voces para darte gloria al rey Y veo a miles de naciones que hoy cantan a tu nombre Y me uno a estas voces para darte gloria al rey Y veo a miles de naciones que hoy cantan a su nombre Y me uno a estas voces para darte gloria al rey Y cantan santo, 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 santo Y dicen santo, santo al gran rey Y cantan santo, 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 santo Y dicen santo, santo al gran rey Oh 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 Aleluyemos con todo nuestro ser Aleluyemos solo para Él Aleluyemos con grande honor Si el Dios de los cielos se ha mudado a mi corazón Aleluyemos con todo nuestro ser Aleluyemos solo para Él Aleluyemos con grande honor Y como no aleluya Si mi Dios vivo está Aleluyemos, aleluyemos Aleluyemos, aleluyemos Aleluyemos, aleluyemos Aleluyemos, aleluy Aleluy, aleluy, aleluyemos Aleluy, aleluy, aleluy Aleluyemos, aleluyemos Aleluy, 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 aleluyemos Aleluyemos con todo nuestro ser Aleluyemos solo para Él Aleluyemos con grande honor Aleluy, 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 aleluy Aleluy, 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 aleluy Aleluyemos, aleluy, aleluy, aleluyemos, aleluyemos hoy Y alelu, alelu, aleluy, aleluyemos, aleluy, aleluy, aleluyemos Alelu, alelu, aleluy, aleluyemos, aleluyemos hoy Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya con grande honor Si el Dios de los cielos se ha mudado a mi corazón Aleluya, Aleluya, Aleluya con todo nuestro ser Aleluya, Aleluya con grande honor Y como no Aleluya, si mi Dios vivo está Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Como no adorarte Señor, como no adorarte Oh Santo Espíritu de Dios Te amamos, te amamos, te amamos, te amamos a ti Santo, 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 Santo Santo, 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 Santo Al que es tres veces Santo Adoramos Santo, Santo Hermoso Dios Créame que el Señor ha sido inmensamente Bueno iglesia Él nos ha coronado de favores Veo algunas caras por primera vez en este lugar Y espero que hayan tenido una experiencia con Dios Espero que Jesús esté en sus corazones Voy a pedirle que tomen asiento si desea un momento Solo cierre sus ojos por un momento ahí sentadito Y cantemos ese fondo de esa canción así como está sentadito Tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparable Nadie es como tú Bendito Dios Bendito Dios Grande es tu fidelidad Que se escuche en toda la iglesia Tu fidelidad Tu fidelidad Tu fidelidad Incomparable es Nadie es como tú Nadie es como tú Nadie es como tú Y nadie es como tú Y nadie es como tú Bendito Dios Grande es como tú Grande es tu fidelidad Aleluya 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 Yo he participado Yo he participado De muchos retiros Muchos Muchos Y cada vez Dios me sorprende de lo que Él hace Cada día Dios me sorprende Y Y Uno de los lemas de este retiro fue bienaventurado los de limpio corazón Dichosos Dichosos Felices Porque Él quiere que nosotros le demos todo Dios quiere que le demos todo Hijo mío dame tu corazón Dice Vean tus ojos Vean tus ojos por mis caminos Dios trató mucho con el corazón de muchos este fin de semana Con muchos Y yo me gloriaba En el punto de ver lo que Dios estaba haciendo con sus hijos Con su pueblo Y yo he visto muchos Quizás que hayan ido varias veces Y verlos en la presencia de Dios Y saben que no es solo eso Yo venía hablando hace un tiempo de Que aún siendo cristianos nosotros Podemos estar atados con algunas cosas Hay una fe Creemos en Dios Pero abrimos puertas Una puerta se abre con una ira Con un enojo Con un resentimiento Usted no necesita hacer Grandes cosas Para abrir puertas Marcamos a las personas Pero las puertas se abren De muchas maneras Tuvimos El miércoles de la semana pasada En la otra iglesia de los muchachos Adorando Y ahí Dios me hizo saber Aún con el equipo Yo voy a romper Muchas Maldiciones Que se practican Que se hacen Pero somos cristianos Nos da pena Que nos vean Que necesitamos a Jesús Somos líderes Somos ministros Nos da vergüenza Porque somos ministros Y nosotros siempre tenemos Que estar arriba Se nos olvida Que el que tiene que estar Arriba es Jesús Y Él dice Que si nosotros Nos humillamos Él nos exaltará Cuando fuere tiempo A cada uno De nosotros Es importante Humillaos pues Bajo la poderosa Mano de Dios Y Él nos exaltará Cuando fuese tiempo Él sabe Lo que necesitamos Pero me alegre tanto Que se logró romper Esa atmósfera Sé que muchos Iban sedientos Y hambriento Pero el sol Venir un domingo A la iglesia O un jueves O tener una actividad Hermano Eso no No le hace a usted Crecer Al menos que tenga Un diario en su casa Tenga un hábito De la palabra De la oración Que perseveren Constantemente Pero no me digas Que no necesita Un momento A tiempo De calidad Con Dios Las mismas parejas Lo necesitan Nos vamos de vacaciones Porque mucho trabajo Vamos a pasear Hijo vamos Los niños Necesitan Tiempo de calidad Con sus padres Todos necesitamos Tiempo de calidad Usted necesita Y yo necesitamos Tiempo de la calidad Con papá Dios Esa llama Se apaga Y cuando acuerda Andará de remolca O llama una grúa Dios ¿Dónde estás? Él ahí está ¿Dónde estás tú? Dice ¿Dónde está el Dios de Elías? ¿Dónde están los Elías? ¿Dónde está esta gente De fe? Que no vive Por la fe prestada De nadie Se te murió el pastor Adiós Se murió la fe El pastor El pastor murió Por ti ¿Verdad? La pastora No Miremos a Jesús Hay un gran escándalo En el mundo Con todo lo que está pasando Columbo Está temblando ¿Y qué está pasando? Hermano Mañana hay un eclipse Que dicen esto Yo no sé Qué está pasando Lo que yo sé Es que yo estoy lista Para irme con Cristo Hoy Y si ya el Señor Viene por su iglesia Pues dice El morir Es ganancia Si morimos Aplastados Por lo que sea No importa Este cuerpo No va a heredar Nada Nada Que importa Está bien Vaya al gimnasio Porque necesitamos ¿Verdad? Mientras tenga vida Pero no se afane Póngase bello Porque somos hijos de Dios No ande ahí triste Porque El cristiano No puede estar Enojado El cristiano No puede estar Que le va a salir Arruga Me decía Una muchacha Que estuvo en el retiro De Nueva York Pastora ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes tú? Le dijo Ella me dijo ¿Cuántos años tenía? Y yo le dije También cuántos años Y me dice No puedo creer ¿Por qué? Me mira vieja Le digo ¿Qué te pasa? No La veo muy joven Ah Baste vale Le digo Porque Dios nos rejuvenece Y aunque usted Le digan Acabado esto Eso es lo que le dice La gente Porque no mira bien Pero usted es hermoso Usted ve Usted es creación Hermosa De nuestro Dios Amén Queremos avanzar Con el tiempo Y mire Yo no quiero Que usted sea Emocionalista Sensacionalista Quiero que usted Esté consciente Los que fueron Al retiro De lo que realmente Dios hizo En su vida No tenga temor No tenga miedo Pero Hoy vamos a testificar A un servidor A un ministro Lo que sea Que fue a servir Quien sea Que fue a servir Vamos a ver Hasta donde Paramos Con los testimonios Estuvimos en ese Campamento 61 personas Un grupo muy bonito Démosle gloria Al Señor Por ese grupo De personas Que estuvimos En ese lugar Vinieron ministros De Nueva York Y de Indiana Estuvieron ahí Con nosotros Nos bendecimos De que van de camino Ahí van viendo La transmisión ¿Verdad? Qué bendición Pero vamos a comenzar Testificando Muchachos También si se quedan Ahí Se sientan Quédense ahí Los que seen ¿Sí? Ok Listo Los niños Están ahí Quietecitos ¿Está bien? ¿Sabe que fue El primer retiro Donde fueron Algunos muchachos Más muchachos Y hasta de 13 años Fueron Y Qué hermoso Muchos se divirtieron Jugando Pero otros Fueron tocados Y yo quiero preguntar Rapidito Uno tras otro ¿Quién es el primero Que viene a testificar Lo que Dios Hizo en el retiro? Lo que Dios Hizo en el retiro No me asusten ¿Quién va a ser El primero? Venga hermano Y así tras de él El otro está listo Para que avancemos Con el tiempo Gloria a Dios ¿Cuántos le alaban? ¿Cuántos están aquí? Pablo y Silas Adoran al Señor Y qué dice la palabra Dice que Pablo y Silas Fueron azotados Y encadenados Y los metieron Hasta el cepo A lo profundo Del cepo Encadenados Y qué pasó ¿Qué hicieron ellos? Ellos adoraron Al que reina Por los siglos De los siglos Ese mismo Te puede hacer Libre hoy Quizás no estés Encadenado Físicamente Pero tus cadenas Son espirituales Hoy rompemos Cadenas Declaro Que sos libre Por el poder De la palabra Declaro Que eres libre Por el poder De su santo Espíritu Hay liberación Alabo a Dios Porque Él Me ha hecho libre Y siempre digo Testificaré Y hablaré De lo que Dios Hace Y sigue haciendo Dios no ha terminado Conmigo Tuve una nueva Experiencia Con Dios De todas Las que he tenido Para la gloria De Dios Tengo 30 años De servir Al que reina Por los siglos De los siglos Y no me avergüenzo Del evangelio ¿Sabe por qué? Porque Romano 1.16 Dice Porque no me avergüenzo Del evangelio Porque es poder De Dios Para todo Aquel que cree Ese es usted Aleluya Ese es usted Hay una presencia De Dios Sienta la presencia De Dios Hermanos Algo maravilloso Pasó en el retiro Algo precioso Pasó En algún momento Tú te puedes No apartar De Dios Pero si Puedes Dejar Algunos Costumbres Como se Adora Al Señor Y cuando Tenemos Intimidad Con Dios Dios Se hace presente Dice aquí estoy Aquí estoy Para libertarte Aquí estoy Para enseñarte Cómo es Que te he enseñado Adorarme La palabra Dice Que Él Busca Verdaderos Adoradores Que le adoren En espíritu Y en verdad Amén Dios es bueno Hermano Dios es bueno Desde las fuertes Desde las fuertes Porque Él Está vivo La Biblia Dice que Él se levantó De los muertos Al tercer Día Y está Sentado A la diestra De Dios Padre Jesús De Nazaret Jesús Está aquí Hoy Háganle Así mire Él está Ya en el cielo Él está Pasando Háganle Así Salúdeno Salúdeno Dígale Te adoro Te exalto Glorifico Tu nombre Porque no hay Otro nombre Bajo el cielo Dado a los hombres En quien podamos Ser salvos Dice la palabra Dios le bendiga Otra vez Me voy a presentar Porque hay muchos Aquí Gloria a Dios No Este ya viene Para predicar O sea Ya con todo Incluido Ya predicador Contrajiado Y todo Y eso es lo que Hace el Señor Que desata La lengua De los mudos Eso es ¿Quién sigue? Va a ser aquí abajo Para que usted Pueda pasearse Predicar Ahí viene la siguiente Bienvive hermanos Este Vengo a decirles A todos aquellos Que no tienen fe Que afirmen Esa fe en Cristo Porque Tenemos un Dios De poder Un Dios Que liberta Todas las cadenas Que el enemigo Muchas veces Nos quiere tener Atados De tantas Maldiciones Tantas enfermedades Muchas cosas Que el enemigo A veces nos hace creer Que ya no hay salida Que ya no tenemos Otra opción Sino la muerte Vengo a decirles Lo que Dios Ha hecho en mi vida Esto es algo poco De lo que Puedo testificarles De todo lo que Dios ha hecho En mi vida El año pasado Fui declarada Que no tenía Mucho tiempo De vida Pero Dios Es tan maravilloso Y aquí estoy Todavía Para servirle Y darle gracias A Él Y honrarle Muchas veces El enemigo Me ha querido Tener atada De pies y manos Pero hoy declaro Que soy libre Porque Él me ha hecho libre Para la honra Y la gloria De nuestro Señor Jesús Cristo Y les invito A todos aquellos Que nunca han ido A un retiro Que vayan Porque es algo Maravilloso Donde pueden ser libres De muchas cosas De ataduras De enfermedades Ataduras Que vienen Desde los antepasados Les digo Que Cristo Es fiel Y nunca nos va a abandonar Porque Él Siempre está con nosotros Aunque los médicos Digan Ya no hay esperanza Dios Si tienen esperanza Para nosotros Y yo soy testigo De lo que Cristo Ha hecho En mi vida Aleluya Aleluya Creo que no me alcanzará Una noche entera Para decirles Lo que Cristo Ha hecho Conmigo Creo Hay muchos Que tienen que dar Un testimonio Pero habrá otra oportunidad Donde yo pueda Contarles Todo lo que Cristo Ha hecho Conmigo Amén Si me buscan Servilletas Por favor Por allá Porque mire Yo le digo A ella Una mujer Guerrera La he visto En una fe Activa A ella Y cuando yo La vi adorar Y dije yo A esa mujer Va a tomar algo Este fin de semana Ella adoró No le importó Quien recibía Quien no recibía Porque el trato suyo Es con Dios No con las personas Cuando acorde Y digo yo Ya está Pero faltaba más Y Dios Que no nuevamente Ahora Porque es lo que Tu fe Te hace libre Es tu fe Puesta en Él Siguiente Lo que Dios Hizo Puede ser Algo pequeño Que Dios Hizo Que sintió Usted Que pasó Usted Vamos Me viene La siguiente Y está listo El otro Por favor No queden viendo Que siguen Usted siga Usted Viene esta guerrera De Dios Está bien Aleluya Aleluya Dios le bendiga A todos Quiero decirle Que desde el primer día Pues sentí la presencia Del Señor Aleluya Ese lugar hermano Es muy especial Porque uno Deja todos Sus quehaceres Por dedicarle Tiempo a Dios Sentí una palabra Del Señor Que me decía Esto es lo que me agrada Y estoy segura Que el Espíritu Santo Fue el que habló Porque No sé Yo siempre he sentido La presencia Del Señor Y siento la voz De Dios Cuando Él habla Creanlo Que esta palabra Viene de Dios Esto es lo que Dios Se agrada Que le alabemos Que le adoremos En espíritu Y en verdad Porque Dios Es bueno Él no quiere Que nadie Se pierda Como dice la palabra Porque de tal manera Amó Dios Al mundo Que ha dado A su Hijo Unigénito Para que Todo Aquel Que en Él cree No se pierda Más tenga La vida eterna Amén Dios le bendiga Amén Otra predicadora Mire Es que esto fue De puros predicadores Y de verdad Eso es lo que Dios Trató bastante El evangelismo Las almas Siguiente Siguiente Aquí viendo Después por aquí Y el impulso Aquí Dios le bendiga Hermanos Y ese hermoso día Me presento Mi nombre es Gilberto Mejía Un servidor de Dios Con muchas luchas Con muchas luchas Personales A veces El enemigo Nos ataca Por donde Más duele Y nos desviamos Del objetivo Que viene Yo le voy a hablar Un poco De mi experiencia He tenido Varios retiros He hecho Impulsos Con meterme Al estudio Bíblico Y he sido Muy azotado He pasado Muchas luchas Decidí Reconciliarme Con Jesucristo Cuando me Di cuenta De que venía Un retiro Desde acá Interior Tomé la decisión Desde el momento De que decidí Reconciliarme Con Jesús Es algo Que Gracias Es algo Que no es Fácil Se necesita Valor Para afrontar Las situaciones Para pedirle A Dios De que nos dé La dirección Decidí Irme Al retiro Quise poner Excusas Tal vez De trabajo Económicas Y todo Pero Me di cuenta De que el que necesito Soy yo Y para que Dios Trabaje Dispuse mi corazón Y dije voy Desde que llegué Supe que era Algo diferente En lo que estaba Porque ando buscando A Jesús De todo corazón Desde que llegué Empecé A entregar mis cargas A Dios A despojarme De todo Lo que el enemigo Ha hecho conmigo El enemigo Me ha visto Revolcarme En el suelo Y no lo digo Literalmente Ser un libre corazón Y eso es lo que Él quiere Verlo a uno Destruido Cuando llegué Allá Sentí que era Algo muy diferente Y que este Era algo diferente Lo que iba a vivir Y Dios me dijo Si te he librado Te he movido Desde Honduras Te he librado De balas de cañón He salvado tu vida La obra no ha terminado En ti Aquí empieza Tu obra Aquí empieza Una nueva vida Para ti Y yo creo Que Dios Tiene grandes cosas Para Para cada uno De nosotros Y lo digo Personalmente Por mí En mi caso Tal vez mis padres Hubiesen querido Que yo desde hace tiempo Que fuera pastor Predicador Músico Lo que sea Pero los tiempos De Dios Son perfectos Y yo tengo La fe en Dios Que esta vez Con la ayuda De Dios Y la fe Que he puesto En Él Porque le he entregado Mi corazón A Él Esta vez Sé que saldremos Victoriosos En el nombre De Jesús Muchas gracias Aleluya En el nombre De Jesús Somos victoriosos Siguiente Los jóvenes Ya comenzaron A levantarse Los jóvenes Buenas tardes Mi nombre es Denny García Dios los bendiga Ayer Ayer Me retiro Y que yo asisto Yo recibí mi parte Y la verdad Tocó mi corazón Hubo un pastor Que Habló sobre Las Maldiciones Generacionales Que Trandecen Del abuelo Al padre Al hijo Y así Próximamente A las demás Generaciones Estoy muy feliz Porque Mi hija Pronto va a nacer Yo vengo de una familia En que mi abuela Fue maltratada Por mi abuelo Mamá Por mi papá Al igual que mi pareja Ella nunca tuvo Un papá Ya me han contado Que Su infancia fue dura Su mamá Luchando La sacó adelante Con todas Sus hermanas Igualmente Mi abuela Yo me sentaba Con mi abuela A platicar Y me contaba Que mi abuelo Le pegaba Ella luchando La van Tocando Sacó adelante A mis tíos A mi mamá Igualmente Mi mamá Y lo que yo recibí Fue que El Señor me dijo Rompe con eso Yo Quiero estar En todo momento Para mi hija Yo nunca tuve Papá Pero ahora que vengo A Dios El Señor me dice Sé valiente Esfuérzate Afronta todas Las adversidades Y entiendo Que si yo estoy Con Él Lo busco En todo momento El Señor Me dará fuerza Para poder Saber cómo Cuidar a mi familia Y estar en todo momento Para mi hija Yo quiero romper Con esa maldición Generacional Porque yo quiero Estar presente Para ella En todo momento Estoy muy agradecido Porque Mi primera hija En serio Me siento tan emocionado Y agradecido Al inicio Puse muchas excusas Para no ir al retiro Para no querer asistir Y me preguntaba ¿Por qué ponía Tantas excusas? Y cuando llegué Me despojé de todo Me puse de rodillas Me reconcilié Con el Señor Y dejé mi carga Hacia Él Y realmente Recibí mi parte Y lo que me dice El Señor Es que Lo busque En todo momento Que sin importar Las circunstancias Que me acerque a Él Que lo adore Que lo ame Que Él Le encontraré Todas las respuestas Él es nicaragüense ¿Cuántos nicaragüenses Hay aquí? De todos nicaragüenses No, aquí no hay comunidad Nicaragüense Por ahora Pero dice Que las naciones Se van a congregar aquí Pastor Duay Dice Que Dios le dijo Traeré las naciones A tu casa Amén Y las naciones Están llegando Tenemos cubanos Aquí también El próximo domingo Primero Dios Pónganse de pie Ellos son cubanos Miren Ellos están con nosotros Ya ustedes Ya los conocen Están familiarizándose Pero Cuba Está aquí también Con nosotros Damos fuertes Palmas al Señor Pueden tomar asiento Antes de continuar No pregunto Si hay hondureños ¿Dónde están los hondureños? Salvador Crucito ¿Qué pasó? ¿Dónde están los salvadoreños? Un poquito Allá está Dios le bendiga ¿Ustedes están por primera vez Con nosotros? Pónganse de pie Mire Aquí están los salvadoreños Crucito Ahora sí Un pueblo bendecido Por el Señor Qué bendición Guatemala Guatemala Puerto Rico Moises Las congas Suenan esas congas Moises Es que él dice Que es más mexicano El papá mexicano La mamá Puerto Rico Ahorita van a escuchar República Dominicana Aleluya Es más gringa Ella nació aquí Pero este es dominicana Dice ¿Qué otra nación Está aquí? México ¡Ay, México! ¿Dónde están los mexicanos? Qué hermoso ¿Ustedes son de México? ¿Qué país son? Guatemala Bienvenida ¿Ustedes están por primera vez Con nosotros? Ya habían venido Mire, mis lentes ¿Por dónde están? Por favor Hermano Pónganse de pie Los que están con nosotros Por primera vez Yo veo Yo a veces viajo A veces estoy fuera Pónganse Pónganse de pie Los que están por primera vez Mire, bienvenido Bienvenido Bienvenidos Bienvenidos ¿De qué país son? México lindo Lindo y queridos No canto Porque no me la sé Costa Rica ¿Dónde está Costa Rica? ¡Eh, Costa Rica! ¡Bravo! ¡Qué hermoso! ¿Otra? Bueno, creo que ahí nos quedamos por ahora Pero sí me alegra tener nicaragüense En Indiana tenemos nicaragüenses Y él es el primero Trae los otros, muchachos Trae los otros Invítalo ¿Verdad? El 21 de este mes Cumplimos 6 años de aniversario Y tráigase amigos Va a haber un pastor americano Como nosotros ¿Verdad? Nosotros somos de Centroamérica Jamás americano Va a estar aquí compartiendo La palabra del Señor El 21 El 21 de este mes de abril Vamos a hacer fiesta También al Señor ¿Alguien más quiere testificar De lo que Dios hizo en su vida? ¡Ven! ¡Yay! Yo te vi que te levantaste Si digo Esta muchacha Vamos a ver Dios les bendiga hermanos Bueno, este Yo así estoy al retiro Este fin de semana ¿Verdad? Y yo para ser honesta Iba completamente destruida Mi corazón iba Desecho Con rencor O sea Mi corazón No podía ni perdonar A las personas Yo decía Que las perdonaba Pero en el fondo De mi corazón Yo guardaba Que a carcoma ¿Verdad? Este fin de semana Estuve orando Y la verdad Ese retiro Estuvo muy fuerte Dios hizo Cosas grandes En mi vida Que jamás La verdad El retiro Fue lo más bonito Que yo he experimentado En la vida Y si no he ido Vaya hermano Yo le estuve hablando A Dios Mucho Creo que como dos semanas Orándole Y orándole Que me diera un abrazo Que Que me Que me ayudara Con su presencia Si en verdad Me escuchaba Y el viernes Hermano del retiro La hermana Jennifer Oró por mí Y me dijo Tú le has pedido Un abrazo A Dios Mucho tiempo Me dijo Y aquí está Tu abrazo Me dijo Y me abrazó Y aquí Quebrantó Mi corazón La verdad Porque es lo que Yo tanto le pedí A Dios Que no me sintiera sola Hasta Hasta la hermana Yajan Si oró por mí Porque Después yo no sentía La presencia De Dios Pero había algo Que me faltaba Y era perdonar A mis padres Eso era todo Lo que yo necesitaba Para acercarme A Dios Aprender a Perdonarlos A ellos Perdoné a todos Los de afuera Pero a mis padres No los perdoné Y ayer Ayer los pude perdonar Y fui liberada De cadenas Y de todo Hermano Y gracias a Dios Yo soy libre Yo era con un propósito De acercarme más a Él De que Él me sanara Y Él lo logró Con una oración Esos tres días Fueron los más bonitos Para mí Viernes, sábado Y hoy Fue lo más lindo Hermano Si no hay un retiro Vaya Que es lo más lindo Que hay Acercarse a Dios Es lo más hermoso Sentir su presencia Al Espíritu Santo Eso es lo mejor Eso es lo mejor Dios los bendiga Amén Hoy no hay predicación Si están esperando Que pastora va a predicar No hay Puro testimonio Nos quedan unos minutos más Amén ¿Quién vive hermanos? Pues mire Estaba ahí Que me quería levantar Y que no me quería levantar Y algo que me decía Me hacía sentir El Espíritu Santo Que por muy pequeñas Las cosas que uno Está sintiendo Que uno tiene que dar Gracias a Dios Al Espíritu Santo Que es el que lo guarda Que es el que lo guía Donde quiera que uno va Y la semana pasada Me daba una palabra Y yo le decía Y yo le decía Desde el viernes Sábado Le decía Señor Confírmame Lo que me has dicho Confírmalo Y Lloraba Me tiraba Y me levantaba Iba para allá Andaba como loco Hermano Y yo le pedía Señor Espíritu Santo Confírmame Confírmame Y de última hora El Señor Me da otra vez La misma palabra Y Le digo Tal vez Uno sienta Gracias Tal vez uno sienta Que son mínimas cosas Pero hay que darle La honra Y la gloria Al Señor Porque Él es el Dios Todopoderoso El que por Él Nosotros vivimos Y estamos aquí El día de hoy Demos gracias al Señor Dios Me confirmaba Algo Que yo no lo puedo decir Todavía ahorita Porque lleva un proceso Y Solo les pido De que Seamos agradecidos Con Él En el nombre de Jesús Los dejo aquí Con la pastora Amén A mí me llena de gozo Ver hombres Que sus lágrimas Son para Cristo Miren Bien esta muchacha Así Levántese uno Ya no voy a llamar A nadie O los dos servidores Más De los que fueron A servir Váyanse preparándose Porque así Si no viene nadie Terminamos con los dos servidores Dios bendiga hermano La verdad La verdad que Dios Si es maravilloso Durante el trayecto Que yo tengo Sirviéndole al Señor Yo he visto Las maravillas Que Dios Ha hecho En mi familia Y en este retiro Hermano Yo he ido A otros retiros Pero han sido Aquí en la iglesia Pero ninguno Como este Yo los invito Que cuando haya otro No se queden Hermano Y Dios Hará maravillas En su familia Dios en este retiro Él me ha confirmado Una y otra vez Que Él está Con mi familia Que Él hará maravillas En mi familia Hay muchos Que todavía No vienen a Él Pero mi fe Está viva Y Dios me pone Una y otra vez Que yo tengo que luchar Por esa familia Que no han venido A los pies de Cristo Todavía Y yo le creo A Él Hermano Yo he podido Ver en este retiro La gloria De Dios En mi En mis hijos Tenemos unos hijos Que todavía No vienen a Cristo Pero Para Él No es nada imposible Hermano Él todo lo hace Cuando se lo pedimos De corazón Y yo sé Que Él lo hará Mi esposo Tiene mucha familia Que todavía No vienen a Cristo Y yo sé Que el tiempo Se acorta La venida De Cristo Está cerca Hermanos Que está cerca No perdamos El tiempo Sirvamosle a Él Es lo que yo Les puedo decir Esta tarde Las maravillas Que Dios hace Hay alguien más Erick Dijo Erick ¿Para dónde va? Yo pensé Que venía para acá Ah Jefferson Dice Es que todos Los músicos Fueron Si alguien de ahí Quiere testificar Bájese del altar Y venga para acá Este predica Y yo cuando le oí El micrófono Digo No tiene una hora Pero cuánto le da Amén Solo un momentito Disculpen El atrevimiento Pero Dios ha hecho Tantas Cosas maravillas Dios nos ha mostrado Una y otra manera Nos ha hablado Ha predicado Han predicado Tanta palabra Que no Pero nosotros Dimos Dios no habla Es que no disponemos Nuestro corazón No abrimos Nuestro corazón Ante Él Y este retiro Es tan impactante Dios ha hecho Tantas maravillas Y eso no es Nada Haga cuenta Que es Un por ciento Medio por ciento No es nada Lo que vamos a ver No es nada No se compara Con la grandeza De Dios Pero una de las cosas Que yo quiero Testificar Que Es el Yo nunca me había Dado cuenta De esta pequeña parte Porque mis abuelos Los papás De mi mamá Ellos pues Se separaron Pues yo no había Prestado atención En eso Hasta que No sé Pero cuando yo viví Viví con la pastora Y lo quiero mucho A ella como una madre Una familia Y Y empecé a ver Tantas cosas Ahí Y las cuales Yo empecé a entender Muchas cosas Empecé a ver Dios me mostraba Entonces ahí Entendí Pero mi mamá Lo experimentó Como hija Como lo experimentó Yajansi Y ella Pues Verdad Yo miré Todo eso Entonces ahí Sentí Sentí Cuando Yajansi Estaba testificando Esa parte De su testimonio Yo sentí Entendí Lo que mi mamá Pasó Como sus hermanas Mis tíos El dolor Lo que causa Y Mis padres Mi mamá Es la única Que Pues va a la iglesia Mi papá Busca a Dios Pero no está Y yo oro a Dios Yo sé que Dios Tiene grandes cosas Para él Mis hermanos Somos cinco Puros varones Ni una hembra Me hubiera gustado Tener una Hermana Pero Dios me dio uno Muchos aquí Hermanas Yo las quiero mucho Lo he tomado Como hermana Aunque no soy de sangre Pero lo he tomado Mis hermanos Pues no es una casualidad Que yo estoy aquí parado Mi mamá Ha sufrido bastante Ha perseverado Y es lo que me impacta De ella Su persistencia Porque es una guerrera De Dios Se amarra de Dios Se agarra de la mano De Dios Por mi padre Yo he orado He declarado Son profetas Son pastores Son evangelistas Y ayer El viernes Que iba en el camino Para el retiro Hablaba con mi mamá Y mamá me decía Tu papá Ha tomado la decisión De bautizarse Y se va a bautizar Él asidió Y yo Yo clamo También por mi abuelo Por mi familia Porque son almas De Cristo Y Dios quiere Y por uno Hermanos Joven Hermana Si tu familia Está destruida Un día Estaban unidos Clama por ellos Y unos por uno Van a estar viniendo Unos por uno Se van añadiendo Van a ser salvos Pero ponte la brecha Yo le he visto A él Como de rodillas Clama Día y noche Él vivió en mi casa Por algún tiempo Y de verdad Es un muchacho Que yo oro Oro Para que Dios Le dé una esposa Esposa ¿Verdad? Hermanos Si me ven que no puedo Caminar Es que Danzamos toda la noche Sin parar De la que se perdieron Todos Pero no se la pierdan A la próxima Vayan Hermano Pues La verdad No quería pasar No quería pasar Pero el hermano Me convenció Por muy mínimo Que sea algo Esto no es para el hombre Por muy mínimo Que sea algo Nada se mueve Nada acontece Si no es la gracia De Dios Para él es la honra Y la gloria Yo iba con diferentes Expectativas Una de las expectativas Era la mayor La que más me interesaba La cual era Ser un intercesor No me importaba Si tenía que romper Incluso reglas Pero yo quería interceder Porque hay mucha necesidad Y lo hice Ese fue mi trabajo Pero también Habían otros anhelos En mi corazón Eran anhelos Que estaban en mi corazón Pero más sin embargo Pensé que era Lo que yo necesitaba Pero más sin embargo Dios me hizo saber Que no era Lo que yo necesitaba Porque este corazón Que tenemos Tóquese el pecho Hermano Es traicionero Es muy traicionero Y le hace creer Que usted necesita Cosas que simplemente Son estorbos Para su crecimiento Espiritual Y clamé Y clamé Y le decía Señor Pero por qué No me respondes Y cuando me respondió Simplemente me hizo Saber de que eso No lo necesitaba Que lo que verdaderamente Yo necesitaba Él me lo iba a añadir Despacio A su debido tiempo Y yo lo que le quiero decir Simplemente Es hermano No se fíe De su propia prudencia Proverbios 3.5 Lo relata Fíate de Jehová De todo tu corazón Fíate de Jehová No te apoyes En tu propia prudencia Reconócelo En todos tus caminos Y Él Es el que se va a encargar De enderezar Tus caminos Tus veredas Todo eso Que te aparta De Dios Dios lo va a ir quitando Pero más que todo Yo no voy a predicar Ni nada Ese era mi punto Hermano No te fíes En tu corazón Hermano Siempre Antes de tomar Una decisión Por muy mínima Que sea Incluso si le vas A cocinar A tu esposo O tú decides Esposo Cocinarle A tu esposa Pregúntale Al Espíritu Santo Que sería bueno Cocinarle Es sumamente importante Rendirlos Rendirlos totalmente Al Espíritu Santo Porque es nuestro Consolador Es nuestro Maestro Yo pensé Que iba a decir Pregúntale Al Espíritu Santo Si le cocina O no A su esposo Pero no Que le va a cocinar Evelyn Bendiciones hermanos ¿Cómo están? Bendecidos ¿Verdad? Con tanto testimonio Tan bonito Que se ha compartido Son experiencias Únicas Que el Señor Trata con cada corazón Y le quiero decir Que Pues este es Mi segundo retiro Al cual yo voy El primero Fue maravilloso Cosas Que yo nunca me imaginé Sucedieron en el primero Y en estas últimas veces Que los últimos Que dos retiros Creo que han pasado Yo no pude asistir Y como decía La hermana Nina Ahorita que pasó A dar su testimonio Muchas veces Muchas veces Nos enredamos Nos afanamos Y las enfermedades Vienen La necesidad Financiera Nos evita Que nosotros Podamos Hacer algo más Por Dios Y esmerarnos Un poco más Para poder alcanzarlo Y conocerlo mejor Y cuando pasó El último retiro Yo dije No Y yo me propuse No perderme El siguiente retiro Porque yo veía Los testimonios Y yo ya había pasado Un retiro Y dije No Yo no me quiero Quedar estancada Y muchos cristianos Allá afuera Se quedan estancados Hermanos No se quede estancado Busque más de Dios Un poquito más Hermana Jennifer Siempre dice Poner un por ciento más Un por ciento más Y eso yo siempre lo pienso Y siempre me ministra a mí Y este retiro Yo fui con el propósito De Porque antes del retiro Yo tenía muchas preguntas Para Dios Yo leía su palabra Yo buscaba De su palabra Buscaba y alababa Al Señor Pero yo tenía Muchas preguntas Y en este retiro Dije Señor Yo quiero respuestas ¿Qué más sigue? Porque yo sentía Que Si yo estudiaba Si yo venía Acá al servicio Pero algo me faltaba Y yo decía Señor ¿Qué más? ¿Qué más puedo hacer? Porque yo quiero Conocerte más Y Pasó el viernes Hermoso El día del retiro Hermoso El viernes Y no escuché Nada Sobre las Las preguntas Que yo tenía Luego el sábado El Señor Empezó a ministrar Mi corazón En la tarde Y el domingo En esta mañana Él habló Mi corazón También Pero anoche Sábado en la noche Hubo un arramamiento Increíble El cual Yo Yo le digo Hermano No se quede No se lo pierda Porque no hay nada Con qué compararlo En este mundo Nada Absolutamente Nada Una gloria Maravillosa Descendió En ese lugar Todos Lo sentimos Nos gozamos Y ahí El Señor Me habló Y no era La respuesta Que yo esperaba Porque Él dijo Él me dijo Yo te creé Para que Me adoraras ¿Qué más quieres? Yo te creé Para que Me adoraras A mí Y es algo Tan hermoso Porque Siempre me ha gustado Cantar Antes de yo Llegar a Cristo A mí me gustara Cantar En las En las fiestas Del mundo Pero ahora Que vengo a Cristo Yo veo ahora Qué tan hermoso Es adorarle Al Señor Como uno Lo llena A reconocer A nuestro Dios Nuestro Salvador Y adorarle De corazón Y hubo un tema Hubo un tema El sábado Que tocó Mi corazón Que era Sobre Un corazón Dispuesto Un corazón Dispuesto Porque Como pastora Decía El Espíritu Santo Es un caballero Él no va a llegar A tirarte la puerta Él llega Y pide permiso Cédele Ese permiso Al Espíritu Santo Que empiece a obrar En tu familia Que empiece a hablar A tu corazón Y vas a ver Cómo Él va a obrar En tu vida Yo sé que el Señor Ya está obrando En mi familia Y los mis hermanos Que hacen falta Que deberían estar aquí Este día Ellos van a venir Un día Y toda mi familia Toda mi casa Será salva Porque esa es La promesa De Dios Y esa promesa Está para ti También Pelea Por tu bendición Hermano Amén Amén Y yo la miraba En el retiro Y decía Esta muchacha Tiene una cantidad De cosas Maestra Adoradora Verdad Intercesora Dios nos dota De muchas cosas Talentos Y hay una Dios me ha hecho ver Que hay un remanente Nuevo Que está levantando Y Dios Se está añadiendo Y el soplo De Dios Está Y los que quieran Entrar Van a entrar En el río Y no solamente Hermano A las rodillas No solamente A los tobillos Perdón Así es verdad No a las rodillas No a la cintura No a los hombros Así no que usted Nade Y yo Perdón Ahí voy a entrar Yo no quiero A los tobillos Deme la nota Porque no No la agarro Ando un poco Desafinada Y así Yo canto bien Hermano Por favor Estaba desprevenido El muchacho ¿Hay alguien más? Levanten la mano Para saber Si va a haber Alguien más Oh viene él Y después cantamos El río de Dios Amén Y ya también pasa Tenemos unos minutitos No quieren irse ¿Verdad? No, no Entonces podemos Quedarnos un ratito más Bendiciones a cada uno De ustedes hermanos Para los que no me conocen Mi nombre es Ron Melgosue Barrasa Servimos a Dios Desde el año 2009 Aceptamos a Cristo Como nuestro Señor Y Salvador Y no sé si usted Se ha fijado Pero Todo lo que se ha dicho Ha sido testimonio De lo que Dios hace Con cada vida Con cada uno De nosotros Amén Y es glorioso Es magnífico ¿Cuánto lo cree? Es magnífico Es sumamente hermoso Ver como Dios habla Como Dios renueva Como Dios restaura Y es asombroso ¿Lo creemos? ¿Lo creemos? Porque tenemos Un Dios vivo Y si podemos darle La gloria a Él Es mucho mejor Así que si usted Lo cree Póngase de pie Y regálele Fuertes palmas a Dios Póngase de pie Y exalte a Dios Porque es un Dios Vivo No es un Dios muerto No es un Dios Que quedó ahí en la cruz Es un Dios Que está aquí Con cada uno de nosotros Y no es necesario Que usted diga Me perdí este retiro O voy a esperar al otro No, el mismo Dios Que estaba allá Es el mismo Dios Que está aquí Es el mismo Dios Que puede llenar tu vida Y tú dices Yo no conozco a Dios Pues es el día Ven y conócelo Dios está ahí esperando Que tú Vengas hacia Él Y tú dices Ah no mi vida Yo me he alejado Por circunstancias De Cristo También es momento Que tú digas Yo vuelvo A los pies del Padre Dios te está esperando Y Dios te quiere aquí Amén Saltemos el nombre de Dios Amén Yo pensé que él iba a cantar Mire, él es cantante Y músico Pronto lo verán Aquí en el altar También Con su esposa Dios los usará Y ahora sí ¿Cuántos quieren nadar Un poquito más? Ok Yo no quiero a los tobillos Ni tampoco a las rodillas Yo no quiero a los hombros Está alta todavía hermano Gregorio Está muy alta Espérenme Vengan a los que van a nadar Es que no pasan Entonces la canción no sale Los que van a nadar O sea, vayan Esto no estaba Es que no hay nada En programa casi Esto es día de testimonio Ok Yo no quiero a los tobillos Ni tampoco a las rodillas Yo no quiero a los hombros Yo quiero nadar Yo no quiero a los tobillos No Ni tampoco a las rodillas Yo no quiero a los hombros Yo quiero nadar Yo quiero nadar En el río de Dios Yo quiero nadar En el río de Dios Yo quiero nadar En el río Vamos Vamos a nadar Yo quiero nadar En el río de Dios Yo quiero nadar En el río de Dios Yo quiero nadar En el río de Dios Yo quiero nadar Yo no quiero a los tobillos, ni tampoco a las rodillas, yo no quiero a los hombros, yo quiero nada. Yo no quiero a los tobillos, ni tampoco a las rodillas, yo no quiero a los hombros, yo quiero nada. Yo quiero nadar en el río de Dios, yo quiero nadar en el río de Dios, yo quiero nadar en el río de Dios, yo quiero nadar. Yo quiero nadar en el río de Dios, yo quiero nadar en el río de Dios, yo quiero nadar en el río de Dios, yo quiero nadar. Traiga a su hermano, tráigalo y dile, vamos, hay espacio todavía. Yo quiero nadar en el río de Dios, yo quiero nadar en el río de Dios, yo quiero nadar. Yo no quiero a los tobillos, ni tampoco a las rodillas, yo no quiero a los hombros, yo quiero nadar. Yo no quiero a los tobillos, ni tampoco a las rodillas, yo no quiero a los hombros, yo quiero nadar. Yo quiero nadar en el río de Dios, yo quiero nadar. Aleluya. Cristo, 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 Cristo Música Yo no quiero a los tobillos, ni tampoco a las rodillas Yo no quiero a los hombros, no quiero nadar Yo no quiero a los tobillos, ni tampoco a las rodillas Yo no quiero a los hombros, yo quiero nadar Yo quiero nadar en el río de Dios Vamos, no se canse de nadar Vamos a cambiar la música Vamos a comenzar con otro río Con otro río Hay un río de vida Ustedes están prendidos, ¿verdad? No hay a cuando entrar ahí Vamos a poner Mira, tenemos el río de vida Y tenemos también Con mi voz o con mis manos Con mis pies o con mi Pues que ya me fui con él Pues que ya me fui con él Yo le alabo de corazón Yo le alabo con mi voz Yo le alabo de corazón Yo le alabo con mi voz Y si me falta la voz Yo le alabo con las manos Y si me faltan las manos Yo le alabo con los pies Y si me faltan los pies Yo le alabo con el alma Y si me faltan las manos ¿Qué pasa, iglesia? Es que ya me fui con él Yo le alabo de corazón Yo le alabo con mi voz Yo le alabo de corazón Yo le alabo con mi voz Y si me falta la voz Yo le alabo con las manos Y si me faltan las manos Yo le alabo con los pies Y si me faltan los pies Yo le alabo con el alma Y si me faltan el alma Es que ya me fui con él Yo le alabo de corazón Yo le alabo con mi voz Yo le alabo de corazón Yo le alabo con mi voz Y si me falta la voz, yo le alabo con las manos Y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma Y si me falta el alma, eres que ya me fui con él ¡Aleluya! Está muy lento, ¿verdad? Quiero cantar tanto, pero alabo tanto en este retiro y mi voz Pero yo creo que un pueblo quiere adorar al Señor Hay un pueblo, ayúdame Señor Este pueblo sí te quiere oír Señor Toda la noche sin parar, déjeme Vamos a cantar cuando el Señor hiciera volver ¿Está bien? Porque veo que el río no me sale todavía, el río de vida Bueno, ¿están listos? Bueno, ¿están listos? Es que la nota está alta No me sale la nota, quédame Cuando el Señor quiere volver la cautividad Seremos como los que sueñan Cuando el Señor quiere volver la cautividad ¡Eh, eh, eh! Seremos como los que sueñan Oye, mi boca Mi boca llenará de risa Mis labios de alabanza Entonces dirán las naciones Grandes cosas ha hecho el Señor Mi boca llenará de risa Mis labios de alabanza Entonces dirán las naciones Grandes cosas ha hecho el Señor Me gozaré, me gozaré, me gozaré Me gozaré, Jehová ¡Gózate! Pues ha llevado todo mi dolor Me ha hecho libre Me gozaré, me gozaré, me gozaré Me gozaré, Jehová ¡Gózate! Pues ha llevado todo mi dolor Me ha hecho libre Así como David cantaba Así como David cantaba Así como David fluía En su presencia Así como David cantaba Así como David cantaba Así como David fluía ¡Vamos! ¡Como Dánzcalo David! Y en tu presencia me gozaré Y solo en ti me alegraré Porque tú eres mi Dios y mi Rey Yo cantaré, yo cantaré Y en tu presencia me gozaré Y en tu presencia me gozaré Y solo en ti me alegraré Porque tú eres mi Dios y mi Rey Y me gozaré, me gozaré Me gozaré, me gozaré Me gozaré, Jehová ¡Gózate! Pues ha llevado todo mi dolor Me ha hecho libre Me gozaré, me gozaré ¡Gózate! Nos ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Santo, 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 santo. Santo, 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 santo La fe se ha llevado todo mi dolor, se ha hecho libre. Vamos, crea tu canto nuevo, crea tu canto nuevo, puedes hacerlo. El poderoso de Israel, el poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. El poderoso de Israel, el poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Y de día cantaremos celebrando su poder, con la alegría de corazón, como el que va con la flauta al monte de Shemá. Alegraré con su poder, porque el poderoso de Israel, el poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. El poderoso de Israel, el poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Con olio de alegría me has ungido, con gozo y con pandero danzaré, delante de tu pueblo redimido, la gloria de su nombre cantaré. Con olio de alegría me has ungido, con el pandero y toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, él es el rey. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, él es el rey. Poderoso, él es poderoso, victorioso, él es victorioso. Poderoso, él es poderoso, victorioso, mayor es el que está conmigo, más fuerte es el que está por mí. Mayor es el que está conmigo, más fuerte es el que está por mí, porque él es poderoso, él es poderoso. Poderoso, él es poderoso, victorioso, poderoso, él es poderoso. No me avergüenzo, no me avergüenzo del evangelio, que ha sido gran poder y libertad de la verdad, gracias a él. Hoy levanto el nombre de Jehová. No me avergüenzo del evangelio, que ha sido gran poder y libertad de la verdad, gracias a él. Hoy levanto el nombre de Jehová. Yo me avergüenzo del evangelio, que ha sido gran poder y libertad de la verdad, gracias a él. Yo me avergüenzo del evangelio, que ha sido gran poder y libertad de la verdad, gracias a él. gloria a todos. Porque lo que es cierto es salvación, en mi corazón puntual. ¡Bueno es Dios! ¡Bueno es Dios! Yo me encuentro en coro porque lo que siento es salvación Entonces en mi corazón yo levanto mis pies No me cansaré hay salvación Entonces en mi corazón yo me encuentro en coro porque lo que siento es salvación Entonces en mi corazón Canta, danza alegremente en su presencia Gira salta dando vueltas para Cristo Vive, vive para siempre, Él es el Rey Canta, danza alegremente en su presencia Gira salta dando vueltas para Cristo Él vive, vive para siempre, Él es el Rey ¡Otra vez! Crita, canta, danza alegremente en su presencia Gira salta dando vueltas para Cristo Él vive, vive para siempre, Él es el Rey Crita, canta, danza alegremente en su presencia Gira salta alegremente en su presencia Gira salta dando vueltas para Cristo Él vive, vive para siempre, Él es el Rey Y es que mi copa está rebosando y es que mi copa está rebosando El gozo del Espíritu de Dios Y es que mi copa está rebosando El gozo del Espíritu de Dios Oh, aleluya! Aleluya! V, aleluya! 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 V, aleluya! ¡Oh, aleluya! ¡Aleluya! 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 ¡Amén! ¡Aleluya! Y ya se oye Shofar, en los cielos se oirá, a su amada Él le está llamando. Y ya se oye Shofar, en los cielos se oirá, a su amada Él le está llamando. Y ven, 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 ven Señor, ven, 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 ven Señor, esperándote está tu novia. Y ven, 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 ven Señor, ven, 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 ven Señor, esperándote está tu novia. Y ven, 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 ven Señor, ven, 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 ven Señor, esperándote está tu novia. Y ven, 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 ven Señor, ven, 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 ven Señor, esperándote está tu novia. Y ven, 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 ven Señor, ven, ven, ven Señor, esperándote está tu novia. Aleluya. 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 Iglesia, prepárate para ese gran día. El Señor viene por su iglesia pronto. Lo que usted ha experimentado este fin de semana y lo que usted ha visto, que no se vaya mañana. Ahora, ayer fue una victoria, ahora es otra, mañana no sabemos. Las de ayer pasaron, quedaron allá, pero tenemos un nuevo día. Dios les bendiga grandemente a todos. Quiero leerles una cita bíblica y creo que hermano Johnny nos va nada más, un servidor. Sí. Y la también, la ofrenda me están diciendo, creo que quieren ofrendar, ¿verdad? Ah, sí, usted le trajo al Señor. Mire, quiero darle la bienvenida a este muchacho, ponte de pies. Él es un adorador también, que está aquí con nosotros. Él se congrega en otra iglesia y lo veo detrás y creo que viene de allá, ¿verdad? Viene y decidió venir aquí. Qué bienvenido, muchacho. Es que hay muchos adoradores en este lugar. Bien lindo. Y así, tráigase una por uno usted. Tráigase una por uno. Compartilla con la iglesia, con los alumnos del retiro. Este fin de semana me tocó mucho mi estilita. Y, ¿verdad? Falleció. Una muerte inesperada con su mamá, los que saben, la dueña de azul violeta. Y en un accidente. Ella salió. Yo estuve con ella el sábado pasado, el domingo. Ya no estaba. Un impacto grande. Los dos vehículos impactaron. Y muerte, ¿verdad? De los dos. Los dos, cuatro personas y una persona al hospital. Yo fui el viernes ahí nuevamente. Y las muchachas lloraban. Me decían, son colombianas. Y me decían, señora Rosita. Así díganme usted, Rosita. Los del retiro saben. Estoy promocionando mi nuevo nombre porque tengo nombre nuevo. Y ellas estaban que lloraban y lloraban. Y me decían, no nos tiene que decir nada. Dios nos está llamando. Una de ellas, hija de ministro de Dios. Otros que ya conocían. Y tenían tantas preguntas. Tantas preguntas. Y yo solo se las iba respondiendo. ¿Por qué? Dice la palabra del Señor, te vomitaré. ¿Por cuánto eres tibio, te vomitaré? ¿Por qué? Respóndanos. ¿Por qué no existe el pulgatorio? Y eran muy, ¿por qué yo necesito? Que yo necesito para vivir en la presencia de Dios. Y ahí me quedé bastante. Digo yo, Señor, Tú sabes que ando a mi tiempo. ¿Por qué? Yo iba para el campamento el mismo viernes. Y mi hija me esperaba rápido en la escuela. Porque la fui a sacar, la llevé al retiro. Ella fue. Yo no la llevé. Ella fue voluntariamente. Ajá, ya se rió. Pero fue tan emocionante y alegre para mí. Como la tierra está lista. La tierra está lista. Y suena ahí la cosecha. Solo para que usted, si le sale la cosecha. Mire, usted solo tiene que sembrar la palabra del Señor. Solo tiene que hacer eso. Pero faltamos que la boca se desate. Y dice, Manuelito, no te pares de hablar de Cristo. Lo tuyo viene pronto. Marleni. Cristo se predica en todo lugar. Prediquemos. La iglesia no son estas cuatro paredes. Ellos son parejas de pastores. Y nos van a contar. Como la iglesia es perseguida en Cuba pronto. Nosotros tenemos. ¿Y cómo adoramos ahora? A gritos, con sonido. Nadie nos puede decir, cállense. Tenemos libertad de culto. Llegará un tiempo. Que usted no podrá. Dicen Filipenses 1, 15. En adelante dice. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda. Pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención. No sinceramente. Pensando añadir aflicción a mis fricciones. Pero los otros por amor. Sabiendo que estoy puesto. Para la defensa del evangelio. Que pues. Que no obstante. Así dice verdad. De todas maneras. O por pretextos. O por verdad. Dice. Cristo es anunciado. Y en esto me gozo. Y me gozaré aún. Porque sé. Que por vuestra oración. Y por la sumisión. Del Espíritu. De Jesucristo. Esto resultará en liberación. No sé si esa es. No sé si esa es. Bueno. Ahí mismo está. Dice. No importa si predican. Por pretextos. Por contienda. Por lo que sea. No importa. Usted deja de andar peleando con las iglesias. Deja de andar peleando con el que le dice. Eso no es así. Usted. Enfóquese en predicar a Jesucristo. Enfóquese. Mire hermano. Que el reino de Dios sea. Ensanchado. Que el reino de Dios. Avance. Y que usted. Predique. El evangelio. A tiempo. Y fuera. De tiempo. Predique. Y si hay alguien ahí. Y no le escucha. Está bien. Bendígalo Dios. El tiempo llegará. Avance. Avance. Ande usted ahí. La dirección de la iglesia. Si no se la sabe. Para que la provea alguien. Y no se detenga. En predicar el evangelio. Quisiera decir tantas cosas. Pero. Ya el tiempo está terminando. Ya se nos hizo larguito. Solo quiero bendecir las ofrendas. Mientras hermano Johnny viene. Y cerramos. Padre te damos gracias. Por lo que has hecho este día. Por lo que has hecho en cada alma. Señor. En cada vida. En cada familia. En cada niño. En cada joven. En cada matrimonio. Dios. Que ni lo alto. Ni lo alto. Ni lo bajo. Ni lo profundo. Ni lo. Nada. Señor. No separe de tu amor. Nada. 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 Señor. Queremos perseverar. Y coronar contigo. En gloria. En el nombre de Jesús. Bendecimos. Oh Dios. Estas ofrendas. Y bendecimos. Todo lo que. Has puesto en nuestras manos. En el nombre de Jesús. Somos benditos tuyos. Somos benditos de Jehová. Que tu favor. Nos acompañe siempre. Si hubieses que hacerse. En el pueblo. Mi Dios. Tú eres padre. Proveedor. Tú eres el que nos da todo. En el nombre de Jesús. Te damos gracias. Mientras usted ofrenda. Quiero. Si. Este es un muchacho. Bien activo. En el ministerio. Y creo que. Él tiene su propia experiencia. Y. Verdad. Cerraremos con él. Como servidor. Amén. Dios les bendiga a todos. Primero que todo. Quiero decirles que. No saben. Qué alegría. La que me dan estos momentos. De fiesta. De júbilo. De celebración. En el que podemos ver. El altar aquí lleno. De personas cantando. De personas danzando. De personas. Gozándose en la presencia de Dios. Dios. Y hoy. Antes de que empezáramos. Los músimos. A practicar antes. Una persona. Preguntaba. De que. Por qué será. De que. En los retiros. Uno. Habla con libertad. Pero después. Con el pasar de los tiempos. Los servicios. No se ve lo mismo. Y honestamente. ¿Qué es lo que hace diferente. El retiro. O este momento. El día de hoy. Con el próximo servicio. Del próximo jueves. Son las mismas personas. Es el mismo lugar. Lo que cambia. Es la disposición. De tu corazón. Cuando tú vienes. Con un corazón. Dispuesto. A ver. Cosas sobrenaturales. ¿Qué crees que va a pasar? Vas a ver. Cosas sobrenaturales. Si tú vienes. Con la convicción. De que la presencia de Dios. Se va a mover. ¿Qué crees que tú. Vas a experimentar? La presencia de Dios. Se va a mover. En tu vida. ¿Sabe por qué. La presencia de Dios. Se mueve. En los retiros. Porque las personas. Que vienen. De un retiro. Vienen con esa libertad. Y se gozan. Sin vergüenza. Sin pena. Sin temor. Porque ellos fueron. A ese lugar. Convencidos.